Dicen que tu pasión me alucina, dicen que tu amor es prohibido, dicen que mi razón es perdido, y hasta dicen que mi consentido, dicen que tu debida de mi vida, dicen que mi razón es perdido, pero yo, pero yo solo digo, la razón por estar en tu corazón, tu corazón. Es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, que se le llama en mi dragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede bien de Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, para que bien de Dios, si todo está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión. Y hoy se le llama en mi dragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, para que bien de Dios, si todo está en tu corazón.